Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Dendian Argento Uy, mirá como estoy, estoy re, re, que voy a ver a la selección, loco Uy, esto es una fiesta, no Penny, eeeeh, la Penny está re loca Volvió la gente a la cancha, loco, volvió la gente, volvió la gente a la cancha, no puedo creer Estoy muy contento, va a jugar Leo después de haber ganado acá la Copa América Va a jugar Argentina después de haber ganado la Copa América en casa Estoy muy emocionado, muy contento, más allá de jugar en el Monumental Y acá con la Penny vamos a estar alentando a la selección argentina con todo Está bien, es Bolivia, es un rival que se puede llegar a subestimar Bueno, yo jamás, jamás lo voy a subestimar, ya no volvió una vez A mí una vez me alcanza y me sobra, así que chicos Entren con todo y demostremos por qué somos los campeones de América ¡Vamos a ver el partido, loco! ¡Vamos a ver el partido, loco! ¡Ahí está grabado! ¡No! 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 ¡Qué felicidad, boludo! ¡Qué felicidad, boludo! ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo vos, Leo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hermoso vos! ¡Sos un hijo de puta, boludo! ¡Qué lindo! Totalmente, totalmente, alto romance. ¡Gracias! ¡Pero qué es pelotudo! ¡Es pelotudo de boliviano! ¡Vos vas a pegar así! ¡Haz una escuelita de fútbol, papá, primero! ¡Haz una escuelita de fútbol, andá! ¡Vale! 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 ¡Estoy en él,ati Maria, que está en el piso, en el partido, con un desafío. ¡Somos jodido! ¡Un curioso, llamativo! ¡Con momentos raros! Bueno, terminó el primer tiempo y la verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz, un golazo el derido. y después bueno, nada Argentina está demostrando lo que es una potencia futbolística tiene mucho poder, la verdad que me encanta amo como están jugando están un poco creídos chicos bájenle, no me interesa el show bonito a mi me interesa que ganen básicamente me gusta que metan goles Doctor Martínez dale dejate de joder papu, metelo porque aparte sos crack son todos crack me encanta estoy re contento no puedo creer lo feliz que estoy espero que en su tiempo podamos ver más goles la gente está como loca, está muy contenta estoy muy feliz por Leo me encanta este Leo acá es hermoso es todo lindo estoy feliz estoy feliz ¡Uy boludo! ¡El peronjelito! eso marca indirecto 1 a 0 ven a la Argentina Dios Dios a ver genio va Messi mete al centro ¡Ay! ¡Pero no hay nadie! ¡Pero no hay nadie! busca Leo enganchó apuntó le puso a pinchar sobre el aire para Lautaro Messi atrás paredes Acuña corta la pie de Joaquín Correa viene para Leo buscó la pared que viene ciego Messi hace un gol ¡GOL! 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 ¡SI! 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 ¡DIOS! ¡Argentino! 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 ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Qué lindo! ¡Todo Messi! ¡Todo Messi! ¡Todo! ¡Todo Messi! Misi De debilidad ¡Ay no! Nos entendieron ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Pasar! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Papita! ¡Tenía que picarla! ¡Tenía que picarla! ¡Error en el fondo! ¡Viene Acuña! ¡Viene Acuña! ¡Va para Dios! ¡Ahhh! 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 ¡Calla concha! ¡Gol! 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 ¡Por favor! ¡Decime que fue! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Leo! ¡Te llevo la pelota! ¡Leo! ¡Te llevo la pelota! ¡Ahhh! ¡Sí! 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 ¡Dios! ¡Santo! ¡Vamos! ¡Leo! ¿Está bien? ¡Señores! ¡Argentino! ¡Aparte viene! ¡El chabón daba el pase! ¡El chabón lo daba! ¡El chabón lo daba! ¡Qué olazo! ¡Qué olazo! ¡Qué olazo! ¡Qué olazo! ¡Se quería llevar la pelota! ¡Estaba buscando! ¡Arma la jugada! ¡Arma la jugada! ¡Arma la jugada! Bueno, amigas, amigos. Terminó el partido. Realmente estoy muy, muy feliz. Fuimos cambiando un poco el escenario. Nos fuimos adecuando a problemas que hubo con el partido. No lo podía haber. Tuve que abrir la compu que esto que el otro. El tema de la luz. Es así. Chicos, me estoy mudando. Me estoy cambiando de país directamente. Estoy atravesando un montón de cosas en mi vida. Pero sin dudas, sin dudas, no quiero dejar de reaccionar al fútbol. Que es lo que soy fanático. Lo que amo. Y hoy, hoy leo en el Estadio Monumental. Pese a lo que me pese, brilló. La verdad es que estoy muy feliz. Estoy contento. Estoy como extasiado de satisfacción propia. Emocionado tras lágrimas. Leo, te amo con todo mi corazón. Amo a la selección argentina. Es para mí lo más grande que hay en el mundo. Estoy muy feliz de lo que se logró hoy en día. Somos campeones de América. Somos un equipo sólido. El tema es que a veces nos confiamos. Yo a veces nos veo como medio agrandados y no me gusta. Chicos, yo quiero salir a matar todos los partidos. Son los mejores del mundo. Es la mejor selección del mundo. Vamos a ganar el mundial. Pero por favor, no se confíen. Salgan a matar. Salgan con el cuchillo entre los dientes. Salgan a ganar todos los partidos. Porque así es Argentina, loco. ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Estoy feliz! ¡Viva Messi, carajo! ¡Viva Messi, carajo! ¡Viva Messi, carajo! ¡Viva Messi, carajo! ¡Vamos!